Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 13 horas con 26 minutos del día 7 de octubre del 2024 se da inicio a la primera sesión de la Comisión Edilicia de Movilidad con el objeto de instalar dicha comisión, por lo que procedo a tomar lista de asistencia. Ciudadana Patricia Villalobos Navarro. Presente. Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadana María del Rosario Nieto Gómez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Claudia Guadalupe Franco González. Presente. Encontrándonos presentes cinco de cinco de los integrantes de la comisión hay corum, por lo cual doy lectura a la siguiente orden del día. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Mensaje de instalación de la Comisión Edilicia de Movilidad a cargo del presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Punto número cuatro. Bienvenida por parte de la ciudadana Claudia Guadalupe Franco González, presidente de la comisión. Punto número cinco. Designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Punto número seis. Presentación ante los integrantes de la comisión edilicia de movilidad, de los encargados de área, de la dirección de policía vial, la dirección del implan y la jefatura de maquinaria, mantenimiento a vialidades y caminos rurales. Punto número siete. Puntos varios. Y punto número ocho. Clausura. Si están de acuerdo, regidores, levantando su mano con la aprobación del orden del día, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es punto número tres. Mensaje de instalación de la comisión edilicia de movilidad a cargo del presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Muchas gracias, regidora, regidores, regidores. Buenas tardes a todos. Darles la bienvenida a esta comisión que inician desde el día de hoy. Hay mucho trabajo que hacer en todo el municipio, referente en todas las comisiones. En esta comisión en lo particular, bueno, como saben, los temas de movilidad son muy importantes para nuestro municipio, dado que Tepatitlán es el municipio del estado de Jalisco con más vehículos motorizados por persona, hablando sin contar las motocicletas, porque ahí sí Zapotlanejo nos saca la delantera, pero en automóviles Tepatitlán es la ciudad con más vehículos de todo el estado. Por eso es importante los temas que desde aquí se revisen, viendo alternativas que vimos desde la administración pasada con la realización de las ciclovías, que ya son varias ubicadas, tanto en delegaciones como en la cabecera municipal, y alternativas precisamente para ir previendo que este tema de la movilidad pues se salga de control, que tengamos opciones y que se lleve de forma ordenada. Muchas gracias y éxito en la comisión. Estamos para cualquier duda que tengan sobre los temas referentes a esta y otras comisiones. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Continuamos con el punto número cuatro. Bienvenida por parte de la ciudadana Claudia Guadalupe Franco González, presidenta de la comisión. Buenas tardes a todas y todos. Agradecer a quienes me acompañarán a integrar esta comisión de movilidad. Al presidente Miguel Ángel Esquivias, gracias por acompañarnos a la instalación de dicha comisión y decirle que encontrará en mí una aliada para transformar el derecho a la movilidad en nuestro municipio. Hablar de movilidad es pensar en desplazamiento, partir de un punto de origen a un punto de destino. Hoy no podemos pensar en movimiento de una manera en particular, sino partir de lo colectivo, pensando siempre en los más vulnerables, las mujeres, las infancias, los adultos mayores y las personas discapacitadas, generando en conjunto una movilidad urbana sustentable, donde podamos disminuir la contaminación ambiental, pero a su vez optimizando los tiempos de los desplazamientos diarios, sin olvidar la conectividad de las periferias. Tenemos un gran reto que con los esfuerzos que encaminaron el regidor Rigoberto y el regidor Pancho Aceves, como presidentes que me antecedieron en esta comisión, hoy daremos continuidad y lograremos los objetivos que nos señala el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, mejor conocido como PIMUS. Tengamos una ciudad que nos merecemos, tengamos ahora sí que la responsabilidad de trabajar por el bien de Tepa y hagamos una movilidad sustentable en Tepatitlán. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Pasamos al punto número cinco, designación del integrante que se ocupará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Si lo ven a bien, propongo que el regidor Francisco Javier A. C. Saldrete sea quien nos acompañe con esta función de secretario relator. Si lo ven a bien, le pido levanten su mano para autorizarlo. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número seis, presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia de Movilidad de los encargados de área. En este caso solicito, si nos acompaña, la dirección de Policía Vial, la dirección del IMPLAN y la jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales. Si lo ven a bien que se puedan presentar, les pido levanten su mano. Y si nos pueden acompañar, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Su servidor, Pedro Paul Flores Navarro, colaboro actualmente desde la dirección del Instituto Municipal de Planación, el IMPLAN Tepatitlán. A la orden. Gracias. Sí, bueno. Buenas tardes a todos. Mi nombre es arquitecto José Torres Ezebes, jefe de Maquinaria y Mantenimiento a Caminos y Vialidades. Más conocido por Arquitecto. Gracias. Buenas tardes, servidor Jorge Luis Navarro, actualmente en el área de Vialidad y Tránsito, para servirles. Muchas gracias. Les pido, regidores, si gustan presentarse, para que nos conozcan. Buenas tardes. Mi nombre es María del Rosario Nieto Gómez y estoy para servirles. ¿Qué tal? Carolina Cervantes, Paul, Tito y Jorge, pues un gustazo seguir trabajando con ustedes. Vamos a echarle muchas ganas. Gracias. Buenas tardes. Patricia Villalobos, a sus órdenes. Cualquier cosa, estamos en contacto. Tania Elizabeth Gómez y pues estamos para servir. Gracias. Pancho Cervantes, para servirles y seguir construyendo. Gracias. Muchas gracias. A continuación pasamos al punto número 7, puntos varios. Como no hay agendados puntos varios, pasamos al punto número 8, que es la clausura. Siendo las 13 horas con 35 minutos, damos por clausurada la primera sesión de la Comisión Edilicia de Movilidad del día 7 de octubre del 2024. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Gracias.